Tengo el son de paz No te asustes, nena, nena No te asustes, nena, nena Tengo agilidad Yo odio el agua y los automóviles Yo quiero jugar Tus dedos son fiesta sorpresa No te asustes, nena, nena 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 Te estoy viendo y no lo sabes Soy encantador, deberías tenerme en tus brazos Quiero dudar, tus dedos en fiesta sorpresa No te asustes, nena, nena No te asustes, nena, nena No te asustes, nena, nena